Si te vas de mi cariño moriré Porque yo solo nací Para tu amor, chiquita Armación Rúscala No te molesta Música No les podré olvidar nunca jamás Que seas feliz, que seas feliz con tu otro amor que encontraste Adiós rogaré en mi soledad para que a ti no tenga Que seas feliz, que seas feliz con tu otro amor que encontraste Adiós rogaré en mi soledad para que a ti no tenga Música Ojalá seas muy feliz Aunque no sea a mi lado Preferiste a él Anda, vete y sé feliz, mi amor Música Música Si te vas de mi cariño moriré Porque yo solo nací para tu amor Los recuerdos más bonitos Los recuerdos más bonitos junto a ti Estudios Estudios Eli Música Que seas feliz, que seas feliz con tu otro amor que encontraste Adiós rogaré en mi soledad para que a ti no tenga Música En Bolivia, Chile, Argentina Música Y en todo el Perú Música Eversonco Música Baila, baila Música Ricas Ricas Gracias por ver el video.